Fue este domingo que una llamada de auxilio vía radio reportaba que en pleno vuelo una avioneta tipo Cessna proveniente de Los Ángeles, California con cuatro tripulantes presentaba problemas mecánicos. El piloto Arturo Hall se comunicó por última vez con la torre de control pasadas las 2 de la tarde. De inmediato se movilizaron los cuerpos de bomberos, Protección Civil, Policía Federal, Municipal, Cruz Roja, Armada de México y Ejército Mexicano, desplegando una búsqueda 30 kilómetros a la redonda. Después de una hora de búsqueda, en uno de los checkpoints de la carretera off-road 250 Cabo, que en esos momentos se llevaba a cabo, indicaron haber visto los restos de una avioneta en una brecha del circuito. De inmediato se trasladaron los agentes de rescate hacia una brecha conocida como la Candelaria, punto donde había planeado de emergencia la avioneta. Ahí se encontraban los cuatro tripulantes, quienes aún en pánico no pudieron articular una sola palabra. Fueron recibidos por paramédicos de la Cruz Roja para las revisiones. Los tripulantes solo tenían algunos raspones, productos del aterrizaje forzoso en pleno monte. En su rostro se reflejaba el miedo por el suceso que tenía solo unos minutos de haber ocurrido. La avioneta con matrícula N-97-532, la cual se encontraba dañada por el despiste, presentaba serios impactos con los árboles en alas, tren de aterrizaje, cristales y otros puntos, aún cosados del aeroplano, ramas dobladas por el impacto. Después del suceso, los tripulantes simplemente solicitaron ser trasladados hasta el aeropuerto internacional, donde ya los esperaban familiares. La avioneta quedó resguardada por efectivos de la Marina y del Ejército Mexicano. Toño Cervantes, Meganoticias.